¿Cómo te ves para este año? Sí, la verdad que el año pasado viví muchos momentos lindos, tanto como ser sparring de la selección mayor en la Copa América y poder jugar un Mundial. Fue un año que fui progresivo porque volví a la lesión al principio del año y me costó jugar, volver a agarrar ritmo, pero por suerte pude volver y volví a la selección y compartí en este momento con toda la gente, con toda mi familia. Fue muy lindo el año pasado. Teniendo la duda de Villanueva, ¿qué es lo que te gusta? ¿Vos el póker plantea? ¿Te sentís cómodo con él? No, sí, sí. Recién vamos dos semanas de entrenamiento y me voy adaptando a poco a lo que me pide. Tanto como él, como Alberto Fleita, también, que es más delantero, me indica más porque la presión de Claudio era central. Y no, sí, adaptándome a poco a lo que me voy a sumar. Bueno, muchísimas gracias.